Con mi nieta Martina, en uno de esos aparatos con cuatro ruedas, salimos a hacer un recorrido y compartir con ustedes diferentes aspectos de lo que es el turismo en la ciudad de Baños, en el Ecuador, al pie del majestuoso Tungurau. 593, ¿qué tal Cristian? Saludos. ¿Cibre 593? Claro, pues tú estás ahí. Cuídate, gracias. Un gusto saludarte. ¿Cómo te llamas? Galo Monteverde. Chao Galo. Chao Cristian. La ciudad de Baños de Aguasanta, que conocí hace años en uno de los tantos recorridos de nuestra cámara viajera, prácticamente ha quedado en la memoria. Sus pequeñas calles y su vida retirada y aldeana ha dado paso a una dinámica actividad que atrae a turistas nacionales e internacionales, que vienen a descubrir sus encantos naturales y culturales, a tal punto que sus habitantes se preocupan por brindar a los visitantes un trato amigable y de confianza. Hola, mi nombre es Alfredo, Alfredo Melchiade. Vivo aquí con mi esposa, Rosemary Salazar. Estamos viviendo aquí en Baños alrededor de un año. Esta es una ciudad hermosa. Toda la gente, todo el ambiente es súper chévere y pues a nivel cultural, pues es fantástico porque uno puede hacer muchas cosas, todo depende de ganarse el cariño de la gente. El amor es consciente, el amor es sincero. El ambiente, el carisma, hace que este lugar sea muy agradable porque uno puede hacer muchas cosas que no hace fácilmente en otros lados porque todo es aquí a la manito, todo es tan pequeño, fresquito. Traigo los pies sobre la tierra, ay, verás, escúchame. Pues un saludo para toda mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos que están en Quito, en todos lados, a mis hijos, Jam, Sheylem, a Juan Diego. Les quiero mucho. Y a mi esposa, Rosemary. Gracias, Christian. En cierta forma, para el visitante, Baños del Ecuador es el centro del planeta. Desde aquí, señalados como agujas perforando el espacio, las señales indican la distancia a otras capitales de la geografía mundial. Destinos desde donde vienen en su peregrinaje miles de visitantes al año. Bueno, muy buenas tardes. Esta es la ciudad de Baños, bienvenidos a todos. Mi nombre es Jessica Vizcaíno. Más o menos alrededor de un año están las puertas abiertas de este local. ¿Y cómo se empezó aquí acá? Empezó por una necesidad. La verdad es que una necesidad de generar utilidades para mantenerme a mí y a mis hijos. Yo hago las melcochas, vendo los dulces de guayaba, el jugo de caña. Lo más tradicional que es de baño es las melcochas y el jugo de caña. ¿Tú mismo haces las melcochas? Sí. Nosotros las preparamos en mi casa. Mi mami está sacando el registro sanitario y en el ministerio, en el MIPRO, a través del MIPRO está sacando la calificación artesanal. Bueno, ¿y este jugo que me vas a preparar cómo es? Es hecho a base de caña, pura caña, limón y mandarín. Lo tradicional de baños es, como le digo, las melcochas y las cañas. Entonces es lo que más se vende aquí y el dulce de guayaba. ¿Y eso vale cuánto? Ese es un dólar veinticinco. El litro está a unos cincuenta, dependiendo si desean con mandarina, al gusto del cliente. El nostálgico sabor del jugo de caña de mi infancia, del puro guarapo, me reconecta con los placeres del paladar de un niño que comenzaba a descubrir los sabores de la tierra. Yo le conocí cuando era muy joven. ¿Cuál es su nombre? Bueno, hoy he tenido el gusto de conocerle personalmente, porque no le conocía yo personalmente, sino solo en televisión. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Nery Freide. ¿Y estamos en baños? Estamos en la calle principal de la ciudad de Baños, haciendo un reportaje especial de Christian Johnson. ¿Cuál es la especialidad de la calle? Ya, ese es melcocha de azúcar. Ese es melcocha de azúcar. Mientras donde usted le va batiendo, se va cambiando de color y se hace blanca. Y ahí es donde se le añade el color y el sabor. Buen ejercicio, ¿no? Sí. Casi sí, práctica, nada más. ¿Y quién es el mejor melcochero de baño? No sé quién. ¿Ah? No sé quién. ¿No crees que tú seas el mejor? No. Hay varias. Todos somos los mismos. Hacemos lo mismo. Bueno, yo le podría decir que la abuelita de mi esposo fue una de las personas que empezó este negocio. Porque dice que ella tenía mucha producción de caña. Entonces, ahí fueron donde empezaron dos personas a elaborar la elaboración de la melcocha. ¿Y cómo se vende? Bueno, hay de varios tamaños, de varios colores y de varios precios. Por ejemplo, la que generalmente, la que siempre ha sido muy vendida ha sido estas melcochitas, que se venden 25 melcochitas por un dólar y tienen sabor a mandarina. Mira, aquí hay, por ejemplo, estas melcochitas de sabor a guanábana, hay así en palillitos de guanábana, de sabores, de mandarina, cuestan a un dólar. O hay así, este tamaño más pequeño, dos funditas por un dólar. O hay espitas con sabón, con maní, igual de mandarina, de un dólar, de dos dólares, de tres dólares y así sucesivamente, de acuerdo a todo alcance de bolsillo. ¿No sé qué vivir a vivir en Estados Unidos usted? Yo no. ¿No lo sé? Aquí estoy feliz en mi país y en mi ciudad. ¿Y el volcán? Bueno, el volcán como que nosotros ya nos hemos acostumbrado a mirarle, a disfrutarle, porque esta es una sola vez que se puede uno mirar, ¿no? Pero también con un poquito de temor, porque con la naturaleza nunca se sabe. Pero bueno, sabemos que con la bendición de Dios y en su proceso mismo del volcán sabemos que no nos sucederá nada. Muchas gracias. Bueno, Christian Johnson, sí. Mira, ya te reconocieron. Bueno, mi nombre es Luis Alguero y crecí contigo. Y qué gusto encontrarte aquí, pues haciendo Ecuador y haciendo patria. Así es que no te puedo decir bienvenido al Ecuador porque tú eres un ecuatoriano más. El turismo organizado guarda un gran potencial económico y humano que le permite a los pobladores de esta región mejorar su condición de vida y quedarse en su tierra con sus familias y sus amigos sin necesidad de emigrar. Hola 593, te saluda Magdalena Chicaiza, tengo 23 años. Veo tu programa desde hace dos meses aproximadamente y me gustó. Y espero que le des este saludo a mi tío allá en Barcelona, que lo quiero mucho a ti a la distancia. Espero que veas este programa y que te extrañamos mucho y que regreses pronto. Es mi esposa. ¿Ella es tu esposa? Es mi amada esposa. Sí, es arte estático. Ella ganó el concurso de estatuas humanas en Quito a pie, en Quito, con el personaje de Manuel Luz de Sanchez. Sí, la gente le quiere mucho aquí. ¿Cuánto tiempo tarda en prepararse ella para esto? Una hora mínimo. ¿Para vestirse? Para vestirse, maquillarse. Lo que pasa es que los trajes son texturizados, no son cualquier tipo de traje. Todos los artes que hace todo el mundo son respetables. Pero este arte, el arte estático, es un arte que requiere muchísima concentración. Porque si no, uno se cansa, termina tenso. Entonces uno tiene que estarse con una concentración muy plena. Tiene que estar eliminando todo eso, esas tensiones que te hacen que no puedas estar así parado, sin corres. Estatua bonita, la más bella, la más linda, todito el ecuador. Estatua bonita, me has robado todito el corazón. ¿Cuál es el amor de tu vida? Alfredo. ¿Dónde está Alfredo? ¿Por qué Manuel Luz de Sanchez? Porque es un personaje que hizo mucha historia, una verdadera representante de la mujer latinoamericana, una guerrera. ¿Y cuántas horas al día puede estar sin moverte? De seis a siete horas. ¿No te molestó más? Estatua bonita, la más bella, de todito el ecuador. Eres bella, bella, bella. Me has robado todito el corazón. Qué increíble, ¿no? La melcocha. Y tantas cosas, jugo de caña también. Me encanta, me trae recuerdos de mi fan.